A toda la comunidad afín a la medicina nuclear y la imagen molecular, los invitamos a nuestro 20 aniversario de las unidades PCT y Radiofarmacia Ciclotón de la Facultad de Medicina. Los esperamos en el auditorio principal de la Facultad de Medicina Raúl Fournier del 1 al 3 de septiembre. Aparta tu lugar en el código QR que va a aparecer en esta página. Bienvenidos.